¿Qué tal chicos? Buenos días. Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el tiempo histórico y el tiempo geológico. Es una pequeña clase que, bueno, vamos a descubrir un poquito qué significan cada uno de estos conceptos. Y bueno, vamos a hablar con respecto al tiempo histórico. Decimos que para que se entienda el tiempo histórico es el tiempo vivido por los individuos. O sea, es el hombre el que hace el tiempo histórico. La humanidad el sujeto histórico. Es también de carácter subjetivo y regular con aceleraciones y desaceleraciones. Es el sujeto histórico el que constantemente está en cambio y el que cambia el entorno natural. Por ejemplo, antes los seres humanos eran cazadores-recolectores y luego pasaron a ser sedentarios, por lo tanto agricultores. Por lo que estos modificaron el entorno natural del paisaje, pasando a ser evidencia del paso del hombre. Y así constantes cambios que ha sufrido el espacio geográfico natural, que ha sido por el paso del hombre. Su evolución y constantes cambios en su desarrollo. El tiempo histórico puede dividirse en prehistoria e historia, en edades. Edad antigua, edad moderna, edad contemporánea, edad media, antes y después de Cristo. Con respecto al tiempo geológico, decimos que el tiempo geológico se caracteriza porque es la evolución o cambios naturales del planeta, desde su formación, que data desde hace unos 4.570 millones de años, hasta nuestros días. Esta se divide en eras geológicas, y estas se subdividen en periodos, épocas y edades. En esta división y separación entre tiempo histórico y tiempo geológico, es importante destacar que, desde el punto de vista de la geología, la Tierra, que tiene muchos millones de años, no tiene nada de relación con respecto al tiempo histórico. Porque el tiempo histórico comprende desde la formación de la vida, por parte del hombre, y a partir de la escritura, es decir, cuando comienza a reconocerse el periodo de tiempo que se denomina historia. Con respecto al tiempo geológico, existen eones, supereones, y diferentes tipos de edades, tiempos, y subdivisiones de esos tiempos. Cuando hablamos de tiempo histórico, tenemos que decir que existen dos tipos de divisiones. Una es la prehistoria, y la otra es la historia. A partir de la invención de la escritura, y muchos sostienen que a partir de la sedentarización del hombre, es que comienza a declararse que se está en la parte de la historia. En este sentido, existen también subdivisiones con respecto a la historia. Como dijimos anteriormente, podemos dividirla en historia antigua, que va desde la invención de la escritura, hasta el año 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego comienza la Edad Media, que va desde el año 476, que como dijimos, es la caída del Imperio Romano de Occidente, por parte de las tribus de los pueblos bárbaros germánicos, hasta el año 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, como consecuencia de la invasión de los pueblos otomanos. Algunos sostienen también que la llegada de Colón en 1492, forma parte de la división de la Edad Media a la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza entonces con el descubrimiento de América, o la caída del Imperio Romano de Oriente, y se extiende hasta el año 1789, que justamente se da lo que se llama como Revolución Francesa. La caída de la monarquía francesa y del absolutismo monárquico en Europa marca un precedente para declarar que luego estamos ya en la era contemporánea. Algunos sostienen que la era contemporánea se extendió hasta el año 1989, cuando se declara el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. En este sentido, comenzaría la era postmoderna. Son las diferentes edades en que se divide el tiempo histórico. Bueno, muy bien, espero que hayan sido de su agrado las palabras de este video y el contenido de la clase. Espero que estén muy bien y los saludo hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!